A la buena de Dios No hay nada en mi bolsillo Más tengo el alma llena de amor Si te decides ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor A la buena de Dios Con la magia que el amor nos da Haremos de una estación Un palacio azul De una piedra un pan Y si me chingues ahora mismo Vamos a recoger Esas flores del asfalto gris Esas que nadie ve Que te restan aquí y esperan por ti Si tú me quieres ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Y toma Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Toma mi mano y vamos